De nueva cuenta, hubo marchas en Culiacán para exigir la liberación de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien hasta el 22 de febrero pasado era el capo más buscado del mundo y líder del cártel de Sinaloa. La primera ocurrió el miércoles 26 de febrero pasado. Unas mil personas se movilizaron a favor del capo. Hubo algunas detenciones. Ambas concentraciones fueron convocadas a través de las redes sociales. A la del domingo 2 de marzo llegaron más de 1,800 personas. La policía de Culiacán los contuvo con disparos al aire y algunas persecuciones. Las autoridades informaron que se detuvo a 216 personas, principalmente a jóvenes que usaban camisas blancas con leyendas de El Chapo. También se detuvo a dos mujeres como las presuntas organizadoras de las marchas. A tres jóvenes se les aseguró una pistola 9 milímetros y una calibre .45. Además, personal militar detuvo a otras dos personas no identificadas y aseguró cinco vehículos con reporte de robo. Las autoridades estatales comprobaron que durante la movilización del domingo, algunos asistentes recibieron dinero. La paga fue de al menos 500 pesos para que se sumaran a la protesta, además de que se repartió agua y tamales. De acuerdo con reportes de las autoridades locales, la movilización comenzó cerca de las 9 de la mañana con algunos grupos minoritarios. El primer intento de concentración fue en la Capilla de Jesús Malverde, por la Avenida Independencia, en el centro de Culiacán, pero varios de los asistentes fueron dispersados o detenidos. Los agentes policíacos bloquearon esa avenida y la calle 27 de septiembre. Varias personas con camisetas blancas o con pancartas e imágenes del Chapo en sus prendas fueron detenidas. Tampoco se les permitió acercarse a la imagen que veneran los narcotraficantes. Reportes de la Policía Municipal establecieron que a la marcha Prochapo llegaron personas de los municipios de Badiraguato y Jesús María. De acuerdo con Genaro García Castro, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, en el cruce de la calle Álvaro Obregón y Francisco Villa se escucharon disparos de arma de fuego de uno de los contingentes que caminaba a La Lomita, al sur de la ciudad, a donde pretendía llegar la marcha. Las acciones para disipar a los manifestantes iniciaron cuando se escucharon disparos cerca de la una de la tarde del domingo, a unos 50 metros de Palacio de Gobierno. Unas 25 patrullas con más de un centenar de efectivos impidieron la manifestación y los jóvenes comenzaron a lanzar consignas a favor del Chapo Guzmán, lo que generó una persecución. De acuerdo con Daniel Gaxiola, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los uniformados pidieron a los manifestantes que se retiraran o serían arrestados, por considerar que la protesta era contraria a la ley al hacer apología del delito. A las 4 de la tarde, más de 200 personas habían abarrotado la calle Independencia y en minutos el número de asistentes llegó a cerca de mil. Iban personas armadas que gritaban consignas contra los policías. Cerca de las 6 de la tarde, jóvenes con camisas blancas comenzaron a dispersarse entre las calles para intentar llegar a La Lomita por varios frentes. En el cruce de las calles Álvaro Obregón y Ciudades Hermanas, varios jóvenes fueron interceptados por policías municipales y extraoficialmente se dijo que se detuvo a unas 80 personas, quienes presuntamente fueron golpeadas y subidas a las patrullas. En ese lugar, los manifestantes permanecieron cerca de una hora y bloquearon los seis carriles de la avenida Álvaro Obregón frente a la catedral y luego se esparcieron. En ese lugar, unas 40 personas fueron detenidas cuando la policía intentó dispersar a un grupo de manifestantes que esperaban su paga por protestas a favor de Joaquín Guzmán Loera.